Atención jubilados, nos visita la doctora Susana Bosa, que como siempre nos trae información muy importante. Buenas noches doctora. Buenas noches Cristian, buenas noches. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es de gran importancia, que es el relativo a las pensiones por fallecimiento. Todos sabemos que en cuanto a las pensiones por fallecimiento son de dos tipos. Son las pensiones por fallecimiento de un afiliado en actividad, es decir, cuando la persona está trabajando. Y es diferente al caso a una pensión por fallecimiento de un beneficiario, es decir, de un jubilado. En ambos casos, ¿quiénes son los que pueden acceder a la pensión? Primeramente los cónyuges, mujer o marido, no es cierto, que estén casados legalmente. En caso de que no estén casados, pueden acceder los convivientes. Para que sea viable, digamos, esa pensión, hay que acreditar esa convivencia. Se exige que haya como mínimo cinco años de convivencia, que tiene que ser acreditada. O en el caso de que la pareja tenga hijos, esa convivencia se reduce a dos años. Bueno, ¿quiénes también pueden ser beneficiarios de pensión? Los hijos mayores de edad, que sean discapacitados. Los menores de 18 años. Perfecto. Bueno, eso es para ambos casos, ¿bien? Es muy importante tener en cuenta para el tema de las convivencias. Acá es muy usual que la gente no se case, que conviva. Conviva. Entonces, yo siempre trato de recomendarles a aquellos que son convivientes, que si no tienen, a lo mejor, bienes en común, o, por ejemplo, que el marido la tenga a cargo en su obra social a la señora, o que no tengan una tarjeta de crédito en el cual uno es adherente del otro. O sea, si no tienen documentación, que hagan periódicamente ante el juzgado de paz una declaración jurada de convivencia. O sea, que al momento de presentarse en ANSES para el trámite de pensión, piden documentación. Piden que esa convivencia sea documentada. Sí, por supuesto. Ahora, con el nuevo Código Civil, ¿no hay ningún tipo de modificación con respecto a ese tema? No, respecto a los convivientes, no. O sea, porque es importante destacar que en materia previsional, la conviviente ya hace muchísimos años que ha sido reconocida y tiene los mismos derechos que un cónyuge. Pero tiene que acreditar. Pero tiene que ser acreditado, de la misma manera que el matrimonio, digamos. O sea, que sea cónyuge hay que acreditarlo con la partida correspondiente. ¿Qué pasa si no puede probar que la convivencia... Bueno, ese no es un tema menor porque si la convivencia previsional no se acredita, no le otorgan el beneficio. ¿Sirve la presencia de testigos? La presencia de testigos, de dos testigos, ante el juez de paz. Es una declaración jurada de convivencia. Sirve, por ejemplo, que la gente, que la pareja tenga su mismo domicilio en el DNI. Que a la fecha de fallecimiento del señor, supongamos la señora tenga el mismo domicilio. Bueno, una serie de cuestiones, digamos, a tener en cuenta. La idea es que haya coherencia. La idea es que se deduzca, ¿no es cierto?, que efectivamente hay convivencia. Sí, claro. Muy importante esa parte. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, como dije anteriormente, tenemos dos clases de pensiones. Pensión por fallecimiento de beneficiario y pensión por fallecimiento de trabajador. La forma de acceder a una u otra, la pensión por fallecimiento de beneficiario, es de aquel jubilado que fallece, se presenta al familiar, ¿no es cierto?, que tiene derecho a pensión, ya sea la cónyuge, la conviviente o los hijos, y se solicita el beneficio. Entonces, distinto es el caso de los que son trabajadores. ¿Por qué? Para poder esta esposa o conviviente acceder a la pensión, el trabajador debe tener ciertos aportes en orden. ¿Sí? Se llama regularidad en los aportes. Entonces, normalmente el aporte requerido para una jubilación normal son 30 años de servicio. La pensión es mucho más flexible, tenemos distintas alternativas. Entonces, en cada caso concreto se va a analizar, no es cierto, si va a poder acceder o no. Pero, sí es muy importante que dentro de los últimos 36 meses, es decir, 3 años previos al fallecimiento, la persona tenga algún aporte. Siempre y cuando no llegue a los 30 años. Perfecto. ¿De qué se trata esto del subsidio de contención familiar? Eso del subsidio de contención familiar es básicamente un subsidio por cepelio, por fallecimiento. Es un subsidio que paga ANSES a los familiares del jubilado por los gastos, de jubilado o pensionado, por los gastos de cepelio. ANSES lo paga a la persona que acredite con la factura, digamos, de la empresa fúnebre que pagó los gastos de cepelio. A esa persona se hace, se saca un turno en ANSES, digamos, el titular va a ser quien pagó los gastos, se presenta toda la documentación, la factura, la partida de función y demás. Y en un periodo de 60 días ANSES está pagando. A la fecha de hoy viene un beneficio, 4.000 pesos es lo que está pagando por subsidio de contención familiar. O sea, esa suma pronto va a ser ajustada porque está quedando medio devaluada, digamos. Perfecto, pero hay que hacer la gestión de presentar la factura y solicitar que se le reinterese dinero. Primero hay que pedir el turno. Más allá de que se gastó más de 4.000 pesos, ¿te dan eso? Ese es el monto que te reconocen. Generalmente sí, es mayor el gasto. Bueno, y sí es importante tener en cuenta, supongamos que si es un jubilado el que fallece, en la pensión de la viuda le pagan ya ese subsidio de contención familiar. ANSES lo liquida automáticamente. Distinto es que haya fallecido una persona, ¿no es cierto?, que no deja a nadie con derecho a pensión. En ese caso, el titular que se presenta puede cobrarlo. Bueno, muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas noches.